Bien, 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 estamos de vuelta y vamos inmediatamente a la prensa local, comenzando con el decano, el decano de la prensa dominicana que es el listín diario que trae hoy el presidente de la república y lo que dijo en su intervención histórica por segunda vez desde que fuera electo presidente de la república en el día de ayer por aquí, hoy mismo dice, va o no va, lo que le decía Elías, de que hay muchos, muchos temas interesantes, pero tal vez el más, el de la comidilla más grande es el de la reelección. ¿Logró el presidente lo que quería? Abiné de revela que está consultando si se lanza o no a la repostulación para el 2024, ese es el título, va o no va, no me gusta modelo continuo de reelección, lo ha dicho el presidente, lo dijo siendo candidato en dos ocasiones, pero bueno, las cosas es asigún, ¿verdad? Asigún, y lo han demostrado todos los que han pasado por ahí. En otra información, el petróleo se acerca a los 80 dólares el barril, esa es la segunda información. En Puerto Príncipe, Haití, echan a bombazos haitianos que querían refugio en la embajada de Estados Unidos. Decía que para el fin de mes hay una huelga de tres días en Haití por la demanda de los combustibles, el alza de los combustibles, y esto ahora con el petróleo subiendo nuevamente casi a 80 dólares, la situación se va a agudizar en el hermano país. Enfoque Sistema Turístico de Enriquillo Sur, estamos hablando de uno de los polos turísticos del país, son las informaciones más importantes en la portada del periódico Listín Diario El Decano, seguimos con el hoy, de hoy. El periódico hoy dice, Poder Ejecutivo extiende legislatura hasta el 15 de agosto. El Poder Ejecutivo convocó ayer al Congreso Nacional a una legislatura extraordinaria para conocer proyectos de ley que están en el debate en el Senado y la Cámara de Diputados. Mediante del decreto 335-23, el presidente Luis Abinader extiende la legislatura desde este jueves 27 de julio hasta el 15 de agosto. La decisión del Poder Ejecutivo fue leída en la Cámara de Diputados. La foto de portada destaca en extraordinario crecimiento del teatro dominicano. Para la destacada actriz Carlota Carretero, el teatro dominicano ha crecido exponencialmente en cuanto a la calidad y cantidad de sus producciones. Es por esa razón que el público sigue con entusiasmo las puestas en escena que cada día son mejores y emergen actores, actrices, hombres y mujeres de teatro. El presidente inaugura el edificio del Instituto Policial de Educación Superior. Dice que la reforma policial no tiene retorno. Inauguró el presidente el edificio del Instituto Policial de Educación Superior, que beneficiará a más de 37 mil miembros activos de la Policía Nacional como parte de la reforma educativa policial. Además, en la investigación, la seguridad ciudadana y la educación están entre los cinco principales temas de interés de los jóvenes. denuncian médicos, buscan homologar títulos para especialidad en España, son estafados. Además, la Dirección General de Impuesto Interno, oiga esta, Eduard Tavares, recauda en el primer semestre de este año 518 mil 810 millones de pesos. Ahí están los chelitos míos. A los Epo. Y los tuyos, porque tú facturas mucho. Por una certificación 300, cada vez que tomamos de una factura tienes que sacar una certificación. Y el anticipo, que ya me llamó el contable, mira hay que pagar el anticipo. No. Sí, sí. Pós y cultores denuncian a diputados las importaciones que los afectan y otros males. Ministerios anuncian el inicio de la certificación médica. Autoridades hacen operativo en varios barrios de Navarrete. Reservas de hoteles vía móvil están creciendo. Y hoy lloverá en gran parte del territorio. Esos son los titulares del periódico Hoy. Bueno, seguimos entonces con el periódico El Caribe que dice el señor Porcela, Héctor Porcela, que es el director del Instituto Dominicano de Aversión Civil, el IDAC. Héctor Porcela dice, el país saldrá bien librado de la evaluación de la FAP, que es el Instituto de Aviación de Estados Unidos. Recuerden que hay una situación aquí porque podríamos perder la categoría 1 que nos permitiría volar a Estados Unidos. Hay una inspección más adelante que hace mucho que no se hace. Y estamos asustados, lo que estamos ligados a el tema de los viajes y eso, y los vuelos, don Amingalarse. Entonces, dice en entrevista especial al CDN del Caribe, el director del IDAC considera natural que Estados Unidos considere o requiera, quiera asegurarse de que aquí todo marcha según los estándares internacionales. El Ejecutivo convoca a una legislatura extraordinaria, lo dijo Elías al principio del programa. En otra información, cómo Abinader lo podría anunciar, si se repostula o no. Bueno, eso es otra información. Ahí está especulando cuáles son los alegatos que pudiera utilizar el presidente y lo dice ahí. Sí, dice, es probable que apele a profundizar cambios y completar su programa de gobierno limitado por la pandemia y la guerra. La pandemia aquí es bueno, en el mundo y la guerra entre Rusia y Ucrania que afecta directamente también a la República Dominicana. Ya todo es global. En otra información, dice, llaman a preservar la memoria histórica de la ciudad de Santiago, que ayer cumplía 528 años, se fundaba la ciudad de Santiago, de los caballeros, la casa de las águilas y baeñas. Elías. Así es. También dice la información de que el presidente dice, Policía Nacional ahora es superior a la encontrada. Vicepresidenta destaca la gestión recaudadora de la Dirección General de Impuestos Internos. Esas son las informaciones más importantes en el periódico El Caribe. Seguimos, entonces, con El Día. El periódico El Día. Vamos a esperar que lo pongan en pantalla para saber, ¿verdad? Porque ahí no lo tienen y es el diario libre. Los muchachos allá arriba, ok. Abinader está en consulta, reelección, piensa, tendría éxito. Afirma que ganaría fácilmente según encuestas y proyecciones. Entiende lo mejor, está por venir. En los deportes, Chris Duarte, participación mundial aún no definida. Por cambio, China destituye a su canciller tras un mes de estar ausente. King Gang había sido designado hace apenas siete meses. En la foto de portada del periódico El Día, es desplazados por violencia en Haití. Personas desplazadas de sus hogares por bandas armadas en el barrio Tabaré descansan frente a la embajada de Estados Unidos de Puerto Príncipe, la capital del país. La última información que se tuvo sobre ese aspecto es que fueron desalojados con bombas lacrimógenas. Rusia se niega a renovar pacto para cereales. Acusa a la ONU de incumplir acuerdos. Precios de la materia prima registran aumentos. En el Congreso, el Ejecutivo extiende a actual legislatura. Datos de censo desafían capacidad de ONU. Y la Junta Central Electoral elabora informe por el proselitismo. Esos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué tiene. Diario Libre dice que la ley antidopaje requeriría de una férrea implementación. A pesar de decreto pesca con compresor sigue. Abinader confía en efectos de la reforma. La ley de extinción de dominio da tumbos en el Congreso. Y finalmente concluye la lectura de testimonios en Medusa. Dirección General de Impuestos Internos emitió un total de 169 millones de comprobantes fiscales. Vámonos inmediatamente al periódico El Nuevo Diario. En el periódico El Nuevo Diario Abinader cree insistencia sobre T-MIT. Está dando resultados. Macron está listo para ayudar. Bueno, precisamente el presidente ahí en esta nota está hablando precisamente en la entrevista de hoy mismo, en el día de ayer. También hay otras informaciones en el ámbito de la portada del periódico El Nuevo Diario, que yo no veo desde aquí. No se apure, no se apure. Está la información del presidente de la República, entre las que se debate el aeropuerto de Pundacán. Esas son las informaciones más importantes. En el Siete Días, dice, policía dispersa a bombazos haitianos reunidos ante embajada de Estados Unidos tras huir de barrios. Henry Molina, de gira en Nueva York. Destacar, dice, trabaja con presidentes de corte suprema de varios países. Henry Molina es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Esa, entre otras informaciones que están hoy en 7días.com.do. Y ahora sí, concluimos con proceso.com.do. Proceso, déjame ver qué dice ahí. Presidente Abinadera, asegura. Cambia los lentes, dígate. Ya hay régimen de consecuencia en República Dominicana. Dice, proceso, además, devastador incendio consume más de 20 viviendas de Puerto Plata. Hay una información sobre una discoteca ahí en la Avenida Independencia. El YSEE, que se quemó una parte ayer en horas de la tarde. Actividad económica ha crecido 2.4% en mayo, la tasa más alta de este año. Y esos son los titulares del periódico proceso.com. Vamos a la pausa, Elías Ruiz Matuk. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes y alguito de internacionales. Así es. Gracias. 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 Gracias.